Bien, compañeros, una disculpa a los señales que están participando, pero se me dan la oportunidad de ir avanzando en el orden del día y poco a poco damos una oportunidad a estas participaciones. Bien, ahorita la reunión en el orden del día, con toda la asamblea que se proponga o proponga a las personas que deseen participar como presidentes del sistema de agua potable y para que pasen también. En primer lugar, lo que sorprenderíamos a votación sería el orden del día. Entonces, someto a consideración de la asamblea, modificación del orden del día o se queda el orden del día como elección y comprometimiento del nuevo presidente. Esto no significa a cabo la asamblea que no se van a mover nunca hasta que en el superior los integrantes del sistema se puede convocar a una nueva asamblea donde uno de los puntos del orden del día sea reemisión de secretario, de tesorero, como lo decida la asamblea. Entonces, les pido del favor, es lo que voy a hacer compañero, patrón, voto a consideración de la asamblea y someto a votación, se continúa con el orden del día y se modifica. Los que estén a favor de que se continúen con el orden del día, favor de levantar la mano. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!